...Mulder y Daniel Salaverri, quería comenzar con el tema de la citación Alan García hoy en la Comisión Lava Jato. Son tres temas paralelos y la verdad es que cualquiera diría cuál está tapando a cuál. Es curioso que el lunes comencemos el día con estas tres notas de primera plana que de acuerdo con el medio que uno lea, están compitiendo, ¿no es cierto?, por la portada. Es como una especie de avalancha, ¿no?, de tsunami. Un desembalse prenavideño, considerando que después de Navidad viene el Papa, y después vamos a entrar en una especie de letargo, ¿no?, una especie de borrachera del fútbol hasta que se juegue el Mundial. Probablemente el gobierno esté jugando a eso, un poco como que sus medios, los medios que lo apoyan, lanzan para otro lado, a efectos de que se hable menos de lo que él ha señalado, que creo que era la noticia de fondo y del día. Aunque lo de Allan estaba ya previsto desde hace un tiempo, coordinado con la presidencia de la comisión, y entonces sí o sí iba a tocar ahora, ¿no? Antes de que nos comentes lo que ocurrió, vamos a escuchar las declaraciones del propio expresidente García. Adelante. Jamás he visitado la casa del señor Odebrecht, ni el lugar donde viva en Brasil, ni el Brasil. Y en segundo lugar, a lo que él se refiere es que ellos que trabajaban en el Perú desde 1976, y en 1980, en el gobierno de la BUNDE, tuvimos conocimiento de sus obras en Charcani, y más adelante ganaron obra en la primera etapa de Chavimochi. Y la única vez que vi, o el primer Odebrecht que yo vi, que fue el día que se inauguró Chavimochi, en la Plaza de Armas de Trujillo, que vino el presidente de esa empresa, que me parece era el padre o el abuelo, ya no sé, la única vez que hemos cruzado manos en el estrado de la Plaza de Armas, como consta en los medios. Y adiós. Después vino el gobierno, que no me quiero referir, que me tuvo años fuera del Perú, no tuve ninguna posibilidad de cruzarme con esas personas, y del 2001 al 2006 estaba más interesado en el señor Toledo, que en quien habla. De manera que la relación con el señor Barata es estrictamente de carácter funcionarial. ¿En qué año inicia usted el contacto con el señor Marcelo Bahía Odebrecht? En el año 2006 está en la agenda que le hemos entregado, el día que vino acompañado por el señor Barata a Palacio, con prensa, fue fotografiado por los medios, dejamos entrar los medios porque era un empresario importante, en ese momento había la ilusión Brasil, no lo olviden. Lo que pasa es que no habíamos entendido que hay un mar verde que separa a Brasil del Perú, y hay una concepción proteccionista de Brasil que impide que una papa peruana entre sin pagar 35% de aranceles. Bueno. Pero, en ese momento, el señor Lula gozaba de la... Podía comprarnos muchas cosas, me parecía importante mantener una buena relación, por eso entró a la prensa y el señor Odebrecht, ese día que lo conocí, y que estuvo 20 minutos, 20, porque inmediatamente tenía una cita con el señor José Murchia, presidente de la Libertad, y hizo declaraciones al salir ante la prensa y declaró que seguiría trabajando en el Perú, que tenía mucho interés, lo mismo que dice en ese correo. Punto. ¿No lo conoció en el año 88 con la ejecución del proyecto de irrigación chile-muchic? Ese señor tendría entonces 15 años. Es muy joven ese señor Marcelo Odebrecht. Más joven que los que estamos aquí, señor Costa. Pareciera que el expresidente García se refiere a una especie de dinastía. Dice, no recuerdo si era el abuelo o si era el padre. Es decir que los padres son... Son tres generaciones. El abuelo es el fundador, el padre es el que más la impulsó, y el hijo es el que un poco la malogró. Pero sí, pues, los tres se han movido bastante con el amparo de los gobiernos del Brasil, tanto de Cardoso como de Lula. Incluso los gobiernos anteriores también. Y han tenido por eso una preeminencia tan grande. El peso que tiene Brasil, pues, en Sudamérica, con respecto a todos los demás países. Pero en el caso de la presentación de Alan... Bueno, yo, es profesante, intervino dos o tres veces para hacer alguna acotación, y dejé que se le preguntase todo lo que se quisiese para que no se dijese, pues, que uno quiere bloquear después o no permitir que se les hagan preguntas. Y la verdad es que más bien ha sido esclarecedor todo el cúmulo de copias de la agenda de Odebrecht, en donde los AG son vinculaciones, pues, con temas de Ecuador, de Venezuela, del África, etc. Y aluden a la necesidad de resolver algo, porque varias veces se pone el versus, ¿no? ¿Por qué te molestó la pregunta del congresista Hernando Ceballos, del Frente Amplio, cuando intentó indagar sobre la relación presunta entre Alan García y Jorge Barata? ¿A quién le molestó? Asumo que a ti, porque el comercio está informando sobre un altercado. Ah, no, 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 pero no es porque haya hecho esa pregunta. Que se Mauricio Mulder protagonizó altercado. No, no, no. ¿Hubo altercado? Bueno, el comercio, pues, el comercio, el comercio, la república, antiapristas, la forma en que lo ponen. No, lo que pasa es que el señor Ceballos no es miembro de la comisión, nunca ha sido miembro de la comisión, se presenta para ver a ganar. ¿Puede preguntar? Claro que puede, pues. Pero está bien, pues, que vengas y esperes que los congresistas que somos de la comisión preguntes y después pidas la palabra y puedas preguntar. Pero no, él interrumpe, se mete a preguntar, y además pregunta una y dos otra vez, insistentemente, lo mismo que ya se había preguntado, y entonces después se van, y nosotros somos los que tendremos que dar ocho horas ahí a que se termine el tema. O sea, es un tema solamente práctico, no por la pregunta que hizo, sino porque volvió a ser la misma pregunta que ya le había hecho Gino Costa y la misma pregunta que le había hecho el congresista Castro. Entonces él vuelve a preguntar lo mismo. No era por la pregunta, era por la insistencia de meterse a hablar para alargar las cosas y hacer figuretismo, ¿no? Ahora yo soy, mírenme, ya mencionan mi nombre, porque hasta antes de ayer era un NN, y entonces, y después se van. Eso es lo que a mí a veces me fastidia de algunos congresistas. Yo he tenido un altercaro también con otro congresista, en su momento ya lo superamos, con Don Aire, que hizo exactamente lo mismo. Y también me llamó, me gritó, yo lo cuadré, y bueno, y pasa. O sea, este tipo de comisiones que suscitan tan la prensa, son pues también como la miel para que las moscas vayan, y mirenme, estoy acá y hacer un par de shows y después irse, ¿no? Eso es que no tiene nada que ver con un tema de fondo eso. Antes de conversar con Daniel, quería preguntarte si piensas que Rosa Bartra cometió un error al ingresar al local de Fuerza Popular que estaba siendo allanado por la Fiscalía, siendo ella la presidenta de la Comisión Lava Jato. Mira, yo creo que esa intervención de la Fiscalía es bastante complicada verla. La ley de partidos políticos dice que los partidos políticos deben dar rendición de cuentas escrupulosamente tres veces al año durante toda su vida a la OMP. Dice exclusivamente a la OMP. El que entre el Ministerio Público es un poco quitarle a la OMP esa atribución, pero también podríamos decir que no hay ningún impedimento legal que lo haga porque tienen la posibilidad de hacer una investigación preparatoria. Así que yo no hice ningún reparo ahí. Yo lo único que dije es que me parecía una reacción hepática del Ministerio Público de hacerlo en este momento porque parece, pues, o sea, ah, ya, tú me estás acusando, entonces yo te intervengo, ¿no es cierto? Y eso es lo que es la sensación que está dando. Es estúpido sobre el allanamiento, pero sobre la actuación de Rosa Bartra. Pero justamente con ese marco, yo creo que Rosa Bartra no ha cometido ninguna irregularidad. Un congresista tiene justamente su función de representación, es ir también a enfrentar lo que considera que es un problema. Y el hecho de que el local partidario haya sido intervenido de esa manera, a mí me parece absolutamente natural que un militante de ese partido en representación de sus electores vaya e indague. Lo que no ha debido hacer es obstruir. No sé si habrá obstruido o no. Yo la veo que dicen que ha puesto un celular o algo así. Pero si se hubiesen metido al local de Lapra, yo también hubiese ido. Y hubiese dicho, a ver, señor, ¿qué pasa? ¿Por qué se está metiendo usted? No, es que estamos en una investigación preliminar, perfecto. No le puedes tocar, no le puedes impedir, no puedes evitar que se lo lleve. Pero sí puedes estar presente. Cuando se meten a un domicilio, el dueño de casa está presente. O sea, estar presente no es ningún problema. El problema sería obstruir, impedir. No salga usted, deme las cajas, hacer violencia. Eso sí no está permitido. Pero estar presente no es ningún problema. Daniel, si en la Comisión Lava Jato se ha insistido en que la Fiscalía se demora, la Fiscalía se toma un año, no llegan a concretar nada, ¿no es una contradicción que en el momento en que la Fiscalía está justamente tomando una acción, nos guste o no, una acción concreta, la Presidenta de la Comisión de Lava Jato trate de oponer resistencia, o grabar, o digamos, pechar a la gente del Ministerio Público cuando el investigado es uno? Bueno, primero habría que ver cuáles son las motivaciones para esas decisiones del Ministerio Público. Si el Ministerio Público está actuando de esa manera, allanando un local partidario, para impedir, o para amedrentar, o para tratar de doblegar a esa fuerza política que le ha interpuesto una acusación constitucional, por supuesto que está mal. Y es evidente que esa es la intención. Durante un año reinó la impunidad, Beto. Luego de que nosotros pusimos esta acusación constitucional contra el fiscal Pablo Sánchez, es que salieron a la luz estos temas de corrupción de Susana Villarán, y recién se pusieron las pilas para solicitar una prisión preventiva contra las socias, las consorciadas de Odebrecht en el Perú, que ni siquiera habían sido investigadas durante más de un año. La propia Graña y Montero emitió un comunicado, acuérdate, diciendo que ellos no estaban siendo investigados. Y para justificar su inoperancia durante un año, allanan el local del, o uno de los pocos, porque tengo entendido que el APRA también, del uno o dos partidos de ocho que han cumplido con entregar sus reportes al OMPE, que han bancarizado todos sus aportes. El partido que no ha sido gobierno hace 17 años, o bueno, no ha sido gobierno nunca, Fuerza Popular, nosotros no hemos estado al frente de Proinversión. Ningún directivo, dirigente de Fuerza Popular ha firmado adendas para incrementar el monto de las obras. Déjame tratar de centrar la pregunta, porque todo lo que dices me queda claro. Mi pregunta es muy concreta. Es decir, Rosa Bartra es la presidenta de la Comisión que en el Congreso investiga el caso Lava Jato. Al producirse un allanamiento de la Fiscalía, lo que está haciendo el Ministerio Público es, básicamente, escuchando las exhortaciones del Congreso. ¿Quieren que trabajemos? Ok, vamos a trabajar. ¿Quieren que nos movamos más rápido? Nos vamos a mover más rápido. El detalle es que el local que allanan es el de ustedes. Pero si son tantos congresistas, por lo menos la congresista que dirige la Comisión, ¿no tendría que haberse abstenido de aparecer en esta turbamulta? Es que tienen que haber argumentos sólidos para poder solicitar una medida como esa. ¿Tú has leído los argumentos en los cuales se sustenta esta solicitud? Yo creo que han sorprendido al juez Carguancho. Un argumento es que hay doble contabilidad. Le hemos demostrado en el propio acto de allanamiento que no existe esa tal doble contabilidad. El otro argumento es que la información que tiene el OMPE es distinta a la que ellos han encontrado. La Fiscalía lo que ha encontrado es un informe preliminar. A ver, cuando le hemos mostrado un informe definitivo del OMPE donde nosotros levantamos todas las observaciones, no sabían qué decir. El otro argumento es que el señor Klimper, por decir que no sabía el detalle de lo que ocurrió en el 2011, porque él recién ingresa a Fuerza Popular en el 2014 y asume la Secretaría General en el 2016, es decir, por no saber lo que ocurrió cinco años antes al detalle, está obstruyendo sus investigaciones, por lo tanto amerita un allanamiento. En el 2011 no existía Fuerza Popular, ¿no es cierto? Era Fuerza 2011. Fuerza 2011. Se cambió la denominación a Fuerza Popular. ¿Y estaba José Klimper en Fuerza 2011? No, José Klimper ingresa como militante a Fuerza Popular en el 2014 y asume la Secretaría General en el 2016. Entonces, ¿cómo tú puedes pedirle que te cuente detalles de cinco años atrás cuando él ni siquiera era militante del partido? Bien, tenemos que hacer una pausa, Daniel, pero vamos a seguir conversando sobre estos temas. No se vayan a hacer esto saber. Estar conversando con Mauricio Mulder y Daniel Salaberry, congresistas de LAPRA y Fuerza Popular, respectivamente. Cuando el juez Richard Concepción Carguancho ordenó la prisión preventiva para Toledo, lo aplaudimos. Cuando dijo lo mismo para Humala y para Nadine, también. Bien, y ahora, que ordenar allanamiento, ya no. Ya no nos gusta Carguancho. Nosotros no hemos criticado a Carguancho. Hemos dicho que lo han sorprendido. Además, el juez no se puede pronunciar sobre el fondo de esa medida, solamente si es que se cumplen los requisitos establecidos. Quienes tienen que armar esa solicitud es el Ministerio Público. Y los argumentos que han presentado los hemos desbaratado uno a uno. Es más, Beto, hace algunas semanas ya declaró Marcelo Odebrecht. ¿Por qué no está consignada esa declaración en esa solicitud del Ministerio Público? ¿Tú conoces el contenido de la declaración? No, pero sabemos, no sabemos qué ha dicho, pero sí sabemos lo que no ha dicho. Y lo que no ha dicho es que le ha dado plata a Keiko Fujimori. ¿No es cierto? Keiko tuvo abogados en esa declaración, ¿no? Perfecto, pero habrán conversado con su patrocinada. No hay nada que podamos saber. Yo no tengo esa información. Pero queda clarísimo, como tú bien lo sabes, que si hubiera una declaración en contra de la Fuerza Popular o de Keiko Fujimori, ya hubieran sido titulares en todos los medios de comunicación que son antifujimoristas. No ha ocurrido tal cosa. No la conoce, nunca le entregó dinero, nunca había ni siquiera un ofrecimiento. Teniendo esa información, aún así el Ministerio Público se ha atrevido a solicitar un allanamiento a un partido político que ha cumplido con todo lo que exige la OMP. Con emitir un residuo por cada aportante, con registrarlo en sus libros contables, con reportar eso a la OMP, con bancarizar cada aporte. Nosotros tenemos la bancarización y el registro del 100% de los aportantes, ¿cierto? Y no entiendo cómo han podido sorprender de esa manera al juez y allanar un partido político de la manera arbitraria, discriminatoria, como lo han hecho. Ahora, a pesar de todo eso, el fiscal de la Nación se ha fortalecido, ¿no? ¿Con quién? Pregunto. ¿Cuál es tu sensación? Con algunos medios de comunicación que están felices que el fiscal los siga blindando, pues, a sus accionistas, me imagino. ¿Por ejemplo? Bueno, ahí vemos los medios de comunicación que le dan gran cobertura, ¿no? Hasta cuando sale a marchar con Gini y con Polo, lo siguen para todos lados al fiscal, pues es un superestar ahora. Pero nosotros sí creemos que durante un año, si reinó la impunidad, fue justamente porque este fiscal lo permitió. ¿La acusación constitucional ya no existe? No, la acusación está en marcha, tiene un proceso. Actualmente se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y seguirá ese proceso. Finalmente, cuando llegue al Pleno, si es que llegue, si es que llega, vamos a ver realmente quiénes son los congresistas que realmente tienen una posición frontal contra la corrupción y contra los que blindan a los corruptos y quiénes se ponen de costado, pues, y quieren que las cosas continúen como están, ¿no? Yo no sé si usted deja tan fácil esa dirigencia. Yo no estoy a favor de esa acusación, a mí me parece que ha sido una relación hepática del juicio que morí. Y además, si querían mostrar cierta fuerza o cierta capacidad, bueno, pues podían citarlo a una comisión, podían interrogarlo, podían expresar su punto de vista desde una manera distinta, pero ir directamente a una acusación constitucional que en realidad solamente se hace por la conducta personal del funcionario y no por la irresponsabilidad institucional, lo único que ha hecho es desencadenar las tempestades que estamos viviendo en todos estos días, sin ninguna capacidad de control. Uno debe tener un principio fundamental en la política que es también aplicable a la guerra. La política y la guerra muchas veces son casi lo mismo. No inicies una batalla si no estás seguro que la vas a ganar. Si piensas que el otro te va a responder y después tú le tienes que responder y después terminan matándose entre ellos, entonces es evidente que el que comenzó es el que tiene la culpa. Entonces aquí comenzaron mirándose mal. Se puede traducir como no golpees una avispa si no estás seguro que la vas a matar. Si no estás seguro que la vas a matar, porque la avispa va y te contraataca. Y en el caso del fiscal, le está dando el vuelto. A mí me parece que este allanamiento es el vuelto. Ah, ajá, tú tienes el poder constitucional de acusarme constitucionalmente, e incluso tienes el poder, porque no hemos hecho una reforma clara en este tema, hasta de inventar la razón por la que me tienes que votar, porque la llamada infracción constitucional es un catálogo de interpretación de la Constitución. A Alan García, el señor Tejada le inventó que vulneraba el artículo 48 o 38, me parece, porque decía, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú. Ah, no lo honró al Perú porque hizo tal cosa. Es una interpretación y con eso una acusación constitucional. Entonces, si tú haces eso, el otro también te va a tener la misma reacción hepática, segundo error, o sea, que es el del caso del Ministerio Público, en hacer este allanamiento. ¿Cuál es el siguiente paso? No sé. Pero entonces a lo mejor lo destituimos. El siguiente paso van a detener a Keiko y vamos a estar en la que primero se miran, después se escupen, después se tiran cuchillos y después se tiran de balazos. ¿Tú crees que eso es posible? Pero, por supuesto que es posible. O sea, ¿se bajan al fiscal y luego Keiko va a presa? Sí, las reacciones hepáticas son las que estamos viendo en estos momentos, así las no pensadas, las atravesadas. Pero eso parece una lógica de pelea, de colegio, ¿no? Sí, ¿no? Pero, ¿tú apostarías a que no ocurra? ¿Apostarías? No apostaría nada. Por eso. Entonces, en el Perú, estamos en el Perú y puede ocurrir y ya ha ocurrido. Así que, yo creo que deberíamos hacer un llamado al sosiego y creo que esa acusación constitucional no debería pasar, debería servir como una advertencia y además el debate político podrá permitir que le digan cuanto quieran, vela verde al señor fiscal, pero lo mismo que el Ministerio Público no esté haciendo acciones de decir, ajá, mira, ve lo que yo puedo hacer y me llevo tus papeles. Al final, esos papeles no le van a servir de nada porque es evidente de que si lo han presentado en OMPE, como ellos sostienen, OMPE tiene auditores a tiempo completo, se dedican única y exclusivamente a ver cada centavo que porta cada partido político y se ven que hay un sujeto que dice, yo di 50 mil, lo llaman por teléfono y le preguntan, usted dio, y si la persona dice que no, entonces ellos todavía le dan una oportunidad en el ámbito administrativo de responder y si no responde, Ministerio Público. Ese es el camino. Pero el camino... Pero la cosa decía Travilaria... Cuando uno toma la decisión de acusar constitucionalmente a un fiscal de la Nación y de enfrentar a la corrupción y a la mafia que protege a los corruptos, no hace ese tipo de cálculos políticos, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿Llegaría a tener los votos? Mejor déjalo que siga blindando a los corruptos y que no pase nada, ¿no? Que nadie meta preso pues a estos sinvergüenzas de las constructoras, que no traigan a Toledo, que la cosa siga así hasta ver si es que algún día tenemos los votos porque no vaya a ser que se moleste el señor fiscal. ¿Tú crees que traen a Toledo? No. Aquí nosotros tenemos una posición... Daniel, ¿tú crees que van a traer a Toledo? Un año, Beto, y culpa de quién es. ¿Y quién está a cargo de armar el cuadernillo de la tradición? Lo peor es que lo van a traer por hacer la acusación. Peor. ¿Te das cuenta la diferencia? Daniel, Mauricio, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, amigos.